hola hola amigos qué tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de eurotrack simulator 2 por las rutas del perú y pues amigos hoy traemos un nuevo mod un nuevo bus al canal se trata de este invictus mercedes benz de 15 metros de altec mod es el nuevo es el nuevo mod que ha lanzado al tecno está de verdad está muy bien realizado está bien bonito y pues te lo traigo está en esta oportunidad con la empresa tauro bus skin de amd skin gracias a amd skin por él por este maravilloso skin que estaba bien bonito bien chévere de tauro bus y pues hoy me encuentro en mad perú simulator versión 2 exactamente en el terminal de nazca y hoy nuestro destino será la ciudad de ica amigos hoy llegamos hasta ica pues vamos vamos saliendo no que es es un poco largo el viaje vamos saliendo desde ica ahí está este bus por cierto tiene animaciones ahorita las van a apreciar más esperen para estacionarme bacán y les hago ver las animaciones vale listo amigos ahora sí miren las animaciones ahí voy a cerrar la puerta de pasajeros y la puerta del copiloto y acá voy a cerrar la puerta del conductor ahí está en la descripción del vídeo estarán todos los créditos correspondientes ya saben que en mi canal siempre se respeta eso y pues muchas gracias a todos ustedes por el apoyo no ahora no estoy subiendo mucho contenido seguido porque este tengo trabajo amigos y pues ya me quita me quita el tiempo no pero ya estaré trayendo más contenido por ustedes tengo nuevos mods tengo un new g7 mil 350 de del ssv tu mods que también lo he adquirido hace poco y también lo necesito traer al canal no estábamos saliendo del terminal con este tauro bus vamos a meternos al interior porque puedan para que puedan apreciar este mod que está bien bien chevere yo se lo recomiendo bastante saben que siempre les he recomendado los buses de alta y mod para mí siempre son los mejores no al tec mod y mucho para mí son los mejores después les recomiendo bastante sus mod lo que fue aquí que pasó aquí que pasó aquí escuchen el motor voy a subir acá el volumen amigos porque no me está convenciendo el sonido ahí está y de ahí no van a salir así que es preferible quitar el tráfico no lo vamos a dejar en 5 nada más y arrancamos voy a tratar de no hablar mucho amigos para que puedan este apreciar más el sonido del motor que mi voz apagamos las intermitentes y nos vamos ahorita voy a salir al exterior para que puedan apreciar nada voy a dejarlo en en 70 kilómetros por hora y arrancamos para ir a 70 vale y está ahora sí pueden apreciar el modo amigos el modo está bien chévere escucha en este motor trae sus propios sus propias llantas por cierto el mono ahí pueden apreciar como siempre tengo poniendo sus propias llantas a los buses sus propios aros y la pista ya se reduce a dos carriles nada más y continuamos nuestro destino de hoy amigos la ciudad de ica todo lo que es panamericana sur amigos map perú simulator un buen mapa también en la descripción del vídeo estará todos los ingresos correspondientes para que quieran bus mapa el tráfico por cierto de buses es de megatrack edition aún no está a la venta es un tráfico privado está como el que acaba de pasar es un tráfico privado amigos no está a la venta bienvenidos a nazca ahí está vamos a tratar de ir más tiempo en el exterior para que puedan para que puedan este apreciar el sonido el bus no ahí está apagamos peaje y arrancamos a ica ah Sí, ahí va Hay tráfico por acá amigos Hay bastante tráfico Así que hay que ir despacio Hay que tratar de ir lento Porque el tráfico No podemos adelantar tampoco La vi aquí Está en mantenimiento La vez pasada En el video que publiqué Que no hablé en el video amigos Porque estaba grabando de día Y hacía demasiado ruido En el exterior Había demasiado ruido Perdón Me dijeron que ponga música Amigos me gustaría poner música La verdad sí Pero no puedo Por el copyright de YouTube Me eliminan el video Y no me conviene Y como les dije al principio del video He adquirido el Neo G7 1350 De ese VTU Mods Y ya lo voy a traer al canal Por supuesto Pero amigos Tengo un skin de El Tursa Por si alguien quiere hacerle skin Me pide la plantilla En mi Facebook Yo con mucho gusto Le paso la plantilla Para que haga skin Para ese bus Que está bien chévere Y este bus También me gusta bastante Me gusta bastante Este bus De Invictus De 15 metros Vamos a tratar De meternos aquí A adelantar No pude Me gano Me gano Me ganaron Me ganaron El pase ahí Son las líneas De Nazca Te creo Así es Exactamente Estas son las líneas De Nazca Aquí Aquí en este lugar Queda A cualquier rato Venimos de turistas Ahí A cualquier rato Vamos de turistas A las líneas De Nazca El tráfico Si está lento Por acá Y este man Que va a adelantar Aquí en curva ¿Será que Será que Ya también le entro? No, mejor prefiero Evitar accidentes Si me quedo En mi lugar Aunque si pasó El man Ah, si pasó Era de seguirlo Pero Cuando digo Es mejor evitar Accidentes Le pasamos la curva Y le damos Normal Si hay posibilidades Adelantamos Uy Por estar Por estar viendo El celular Amigos Disculpen Casi me he chocado Y eso Que me iba a chocar Con nada Todavía Con un pedazo Ahí De Uy Cuidado Con un pedazo Un cerro Ahí Que está Al costado De la pista Hasta que Me están llegando Mensajes Amigos Y De repente Se dan del trabajo Y Quería revisarlos Pues mejor Termino de grabar Más que Hoy tenemos Una ruta Larga Nos vamos Ahí Son algo De 40 minutos 40 minutazos Ahí Puente Clarita Son exactamente A la una y media De la mañana Estoy grabando Este video De noche Por eso Es que estoy Hablando También El ingenio Estamos en El ingenio Por cierto Amigo Ya salió La 1.43 Wow Ese software Se está actualizando El euro Demasiado rápido Creo que Este año Han salido Desde la 1.40 Demasiado rápido Está actualizando La 1.42 Estaba bien Con su Online Con mods Ya sin DLC Directo Con mods Hasta ahí Estaba bien Pero Que actualicen Demasiado rápido La 1.43 Ya No me parece O no sé Ustedes Que opinarán Demasiado rápido Está actualizando Sus Buses Perdón Su juego El juego Está que lo actualizan Demasiado rápido Tauro Bus Venimos desde Arequipa Amigos Con la empresa Tauro Bus Venimos desde la ciudad blanca Y pues vamos a hacer una breve escala En Ica Exactamente No es en que terminal Iremos hacia la escala Creo que nos vamos hasta Palomino Porque después solo hay Soyuz Cruz del Sur Y Flores Nos vamos hasta Palomino En Palomino Nos quedamos Vamos a ver O nos quedamos antes de Ica ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Nos quedamos antes de Ica ¿No? Por el tiempo Porque son 40 minutos A Ica El de Nazca Vamos con cuidado aquí Este por cierto es un diseño ficticio No hay una vida real Creo que ninguna empresa Tiene este tipo de buses en Perú Pero el bus me gustó Pues y lo adquirí Bien chévere Es bien chévere el skin Es bien chévere el bus Todo bien chévere O sea Si no que No le he puesto GPS Creo al bus Tendré que ir al taller En Ica Para poder ponerle GPS ¿Verdad que? Le he comprado tan rápido En el concesionario Que ni cuenta me he dado Si tenía el GPS Para no perderme Nos damos por la La nueva pista Nos damos por la antigua En Palpa creo que está Esa pista La antigua Panamericana Sur Donde hay un túnel Nos vamos por la nueva mejor Porque por ahí es muy angosto Por ahí es muy angosto Y es mejor ir por la Por donde siempre circulan los buses Para así evitar accidentes En la vía angosta Puede ser con un camión Nos metamos por ahí Con un camión O con alguna camioneta Que descargue Voy a buscar mods Gratis La vez pasada me cuestionaron Bastante Obviamente un suscriptor Me dijo que Que antes traía mods Y eso es mentira Porque yo no he traído mods gratis Al canal amigos Si he regalado skin Pero no el bus He regalado skins Pero no el bus ¿Por qué? Porque el bus ha sido privado Vale amigos No confundirse ahí He regalado skin Mas no bus Exactamente el comentario Decía que antes traía Es mods gratis Y ahora solo hago Propagandas a mapas Le hago publicidad No a los mapas A los que crean buses A los que crean tráficos Y pues amigos Los adquiero Por ejemplo Este bus es de pago Y yo lo he adquirido Para poder grabar No le estoy haciendo Propaganda al tecmod Simplemente me gusta Dejar sus créditos He comprado el bus Pero me gusta dejar Los créditos De su respectivo creador He comprado Como les digo He comprado el bus Pero siempre dejando Sus créditos Del respectivo creador ¿No? ¿Y cuál es la razón Por la que ya no traigo Skin Gratis? Sencilla Porque la vez pasada Que regalé skin Amigos Otras personas Otras personas Lo estaban vendiendo No hicieron su negocio Con los skins Gratuitos Que regalamos Robert, Christian Y yo Regalamos un pack De skin Y pues Otras personas Lo estaban vendiendo No lo descargaban Gratis Se lo vendían Y personas Que recién Entraban al Ebro Track No sabían ¿No? Y eran las que Estafaban Prácticamente Entonces amigos No se confundan Yo no he traído Mods gratis Al canal No hago Publicidad A los mapas Que quede claro Yo adquiero Los mapas Para poder grabar En mi canal Y si pues Obviamente Digo que Está bueno El mapa No es porque Me paguen Por decirlo Simplemente Me gusta Y estoy diciendo La verdad ¿No? Y pues No es publicidad Y si la es Amigos Será algo Digamos Gratis ¿No? Porque los mapas Los adquiero A excepción De NTS ¿No? Es un proyecto Al que Bueno Apoyo Con lo que es Este Los Los trailers Todo eso ¿No? Y con eso Hasta ahí Hay trabajo ¿No? Porque tengo que hacer Trailer Entonces no es No es que les hago Publicidad Amigos ¿Vale? No es que me están Pagando por publicidad A los creadores De tráfico Ellos simplemente Me dicen Ángel Graba con mi tráfico ¿No? ¿Por qué? Porque siempre dejo créditos Saben que en mi canal Siempre los créditos Están presentes Ángel Puedes grabar Con mi tráfico Ya normalo Acá Entonces Amigos Por favor No confundir eso Y los mods Que traigo Se podría decir Que el 100% De buses Que traigo Al canal Camiones Son de pago Y Los adquiero ¿Vale amigos? A mí no A mí no A mí no Me dan el mod Gratis Para hacer publicidad Simplemente Adquiero mi mod Y Con mucho gusto Dejo los créditos De su respectivo creador ¿Por qué? Porque es un esfuerzo Que ellos hicieron Para darnos un mod ¿No? Para crear un mod Para poder jugar Skin En el canal En el canal Ya no se va A regalar Desde que hubo Ese incidente De que Personas Ahí Inescrupulosas Se podría decir ¿No? Estaban Vendiendo Los skins Y Con pruebas Obviamente Yo tengo pruebas De que Estaban vendiendo Los skins No solo una persona Y no varias Que estaban vendiendo Los skins Y desde ahí Pues ya No da ganas De regalar nada ¿No? Cuidado Cuidado Este man Que viene con todo En su bicicleta Y pues amigos Ya cerrando el tema Uy Me choqué Ya para cerrar Este tema Amigos Ya saben Que la Publicidad Se puede decir Que yo hago Aquí en el canal No es que a mi Me den los mods Yo los adquiero ¿Vale? Y Siempre Dejo Los respectivos Créditos De los creadores Este es lo que Les hablo Amigos Por acá En esta vía Aquí de frente Es la vía La antigua Panamericana ¿No? Ahorita Ya es por acá Por la derecha Por ahí es muy angosto Por eso es que Me estoy metiendo Por acá Ahí va un colega Un tauro Ahí está En la discusión Susclapso Ahí está Bueno amigos ¿Qué les va apareciendo El viaje hasta ahora? Como les dije No iba a hablar mucho En el video Ya que quiero Que más se concentren En el bus Quiero que escuchen Su motor Su sonido De todo Del bus Simplemente Hablé Harto Para comentarles El problema De que un suscriptor Me dijo así Pero bueno El tema Ya quedó cerrado Amigo Y espero Que haya quedado Claro También Es una zona De bastante curva Así que hay que Tener cuidado Ahí va un Modasa Zeus 4 De Móvil Bus Ese skin Creo que es Mío Se lo pasé A Megatrack Para que lo ponga Al tráfico Bien chévere Ese tráfico Bueno Vamos despacio hermanos, estoy manteniendo la velocidad a 50 km por hora por esta zona de curva Después ya le aumentamos en la recta ¿Qué les parece el bus amigos? ¿Qué les está pareciendo el bus? A mí me gusta bastante Como les digo, lo único que obviamente en Perú no tienen las empresas de este tipo de bus Un Invictus de 15 metros Solo lo tienen en lo que es 6x2 de 14 metros Y también Altecmo tiene su bus de 14 metros, 6x2, Scania Ese bus sí es Scania, ya lo he traído al canal también varias veces Y ahora son, son las 3 y media de la tarde, wow En el juego, en la vida real son las 1 y 40 Ahora sí, cuando vamos ya más de 20 minutos de video Y todavía nos falta bastante para llegar a Ica A la ciudad de Ica Ya se vienen los videos de noche, también se viene la continuación de la ruta a Iquipa Desde Cusco Y será con la impresa Oltursa Ya está todo ya para empezar a grabar nada más Vamos a ver qué tal llegamos a nuestro destino, si llegamos sin ningún daño Esperemos que sí, que lleguemos sin ningún daño Que siempre, siempre tengo que chocarme, siempre tengo que llegar al menos con 1% de daño en el bus Si no, no llego tranquilo a mi destino Vamos a ver si podemos adelantar aquí Vamos a tratar de adelantar hasta ese camión que va delante de nosotros Bueno, yo creo que ya no se va a poder Si viene bastante tráfico del otro carril, no podemos pasar al camión Entonces, vamos a ver si LOL Lead la instalación que va bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cambié la hora amigos para que puedan apreciar el paisaje, ya saben que siempre me gusta mostrar lo que es el paisaje en los mapas, ¿no? Así que acabo de cambiar la hora a las 10 de la mañana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que no venga nadie del autocarril nada más Si viene alguien, así que mejor entro a mi carril ¡Suscríbete al canal! 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 y eso es que ojalá el tráfico esté moderado en Ica y eso es que el tráfico esté en el tráfico ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, cosas que pasan Uy, por cierto, ¿dónde me voy a quedar? Ah, creo que es en la otra cuadra Creo, voy a buscar a mí, no me acuerdo dónde está Palomino No me acuerdo, no me acuerdo Creo que está, creo que en este, acá en este lado está Así es, amigos, estamos llegando a nuestro destino ya Bueno, hemos llegado a nuestro destino, ¿no? Estamos en, vamos a entrar al terminal Bueno, nuestro destino de hoy fue la ciudad de Ica Exactamente nos vamos a quedar aquí en este pradero de Palomino Creo que Palomino hoy, amigos Para hacer una breve escala en Ica Y luego continuamos a Lima Pero, obviamente, el video lo voy a dejar hasta aquí Obviamente, ¿no? Guaso, no, no voy a poder entrar, vaya No, puedo creer, amigos, que no voy a poder entrar aquí, ¿eh? Sin vainas, qué malo que soy para estacionarme, ¿eh? Sin vainas que sí Qué malazo que soy para estacionarme Van a disculpar por esa borrada Qué malo que soy para estacionarme, ¿eh? Pudiendo haber venido directo, ¿no? Y entrar Prefiero hacer perder tiempo Lo peor que no hice nada, ¿no? Aparte de perder tiempo Y pues, amigos, hemos llegado a nuestro destino Los pasajeros que se quedan en Ica Por favor, descender del bus Así que abrimos la puerta Para que es cambio de chofer también Y abrimos la puerta a los pasajeros Para que bajen Ahí está Bus de Altec Mod Skin de AMD Skin Tauro Bus, amigos Muchas gracias Y conmigo será Hasta una próxima oportunidad Bye, bye ¡Gracias!